Sexto Sexto Olé, 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 olé Olé, 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 olé ¡Bimitya, yaşa! ¡Bimitya, yaşa! Playa, la arena, latina, morena, bikini, el sol medio, calor, bronce, duncai, embotiga, gauai paleta y esquina, ruige, guitring tu riki, la roca, tu cuerpo, tu boca río de llaneiro, samba, soja ponte un tanga, no te pongas en chamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!